Bienvenidos a este video, debo advertirte que vamos a hablar con spoiler, por lo tanto si no estás al día con el manga te recomendaría visitar otro video, pero la intención es hablar acerca de lo que yo he interpretado y descubierto en este final de Shingeki no Kyojin, ya que estamos a un mes de finalizar. El 9 de abril se publica el último capítulo de la obra, por ello quiero compartirte mis impresiones e interpretaciones acerca del trabajo de Isayama en estos capítulos finales a partir del manga 130, ahora dicho todo esto, esto tiene muchísima representación artística que ya habíamos visto en el ending que Hajime Isayama dibujó, el ending de la segunda temporada titulado Yugure no Tori, el ave al anchocer, con motivo de ese ending me he hecho este tatuaje que me encanta, por lo que motivado por la gran emoción que siento de que se va a finalizar la obra, quiero compartirte mis interpretaciones personales, si bien estoy al tanto de que para mucha gente es guionazo, la verdad es que hay cierto tipo de espectador que no le gusta absolutamente nada, no disfrutan nada y estoy consciente de que no les va a gustar el final de Shingeki, entonces pues no voy a debatir tus puntos amigos, si vienes a pensar que voy a explicar por qué yo tengo razón y tú no, no lo voy a hacer, yo pienso que el objetivo del final ha sido emocionarnos, no ser un final perfecto porque no lo es, pero sin duda tiene un toque artístico y una interpretación que te llena el alma, o sea que tiene un mensaje precioso y horrible, la tesis de la obra del mundo cruel y hermoso, por lo que yo creo que Isayama ha conseguido un final emocionante, muy muy emocionante, ha conseguido muchas cosas con este final, entonces yo creo que no ha sido un final perfecto, pero gente como ya te dije que no le gusta nada, entonces no voy a explicar por qué te debe gustar el final o por qué debe ser bueno para ti, sino simplemente te voy a dar la perspectiva e interpretación artística, ya sumando todos los elementos externos como lo son este ending, los gustos de Hajime Isayama y quizás un gran mensaje que quiere dar con el titán volador, así que dicho todo esto, bajamos allá. Desde así años atrás, cuando Isayama hablaba de lo que quería crear con su final, siempre mencionaba una cosa, lastimar a los lectores, claramente no lastimarlos de enseñarles algo horrible y mal hecho, sino de lastimarlos al crear sentimientos que son difíciles de poner en palabras, ponle a alguien o explícale lo que es vivir el final de Shingeki no Kyojin, es imposible para alguien que no lo haya leído o seguido desde hace algún tiempo atrás, que no se haya emocionado o sentido la espera de un nuevo capítulo del manga pensando en lo que podría ocurrir. Ahora, ponte a pensar en por ejemplo qué intención quería crear HBO cuando creó el final de Game of Thrones, claramente querían impresionar o al menos crear algo épico y tremendo, lo que sí es que terminaron lastimando a sus espectadores, pero no de la manera en la cual Isayama lo está haciendo ahora, sino porque no les gustó para nada la conclusión final, y eso es porque se le atribuía entre otras cosas que no se plantearon o no se desarrollaron bien los giros que llevaron al último capítulo. Ahora, por ejemplo, piensa en el final de Breaking Bad, otra serie tremenda. Obviamente tú sabías que las cosas no iban a terminar bien y que estabas viendo algo que al final te iba a lastimar. Sabiendo esto, quiero que me digas con toda la sinceridad del mundo que creías que Shingeki no Kyojin no te iba a lastimar como Breaking Bad en su conclusión final, o con todo lo que venía desarrollando desde el bosque de los árboles gigantes, la muerte de la madre de Eren y demás. La intención siempre había sido crear algo dramático y fuerte. Isayama supo lo que era seguir una serie, ya que él era gran fan y seguidor de Juego de Tronos, publicando sus dibujos de los personajes y hablando acerca de él en su blog personal. De hecho, llegó a incluir a varios de los actores, personajes de esta serie, dentro de Shingeki no Kyojin como titanes. Hajime Isayama llegó a comentar que el final de Juego de Tronos y su recepción le dio una amplia perspectiva de qué hacer con Shingeki no Kyojin, esto en 2019. Ahora ya lo sabes, ¿tú crees aún así en el guionazo que te dijo alguien de Facebook? Quiero mencionar también un ejemplo ampliamente conocido en este canal y es Watchmen de HBO. Damon Linelove, el director, mencionaba que le encargaron hacer una sola cosa cuando le otorgaron la novela gráfica considerada como la mejor de todos los tiempos y era no hacer un fanficción de los personajes, sino adaptarlos y hacer una serie contando lo que significan. Esto quiere decir que no quería que escriban una especie, ya saben, algo escrito por fans que se imaginen situaciones, sino que literalmente se adapten, modernicen y se haga algo con los conceptos que ya tenían. Hajime Isayama tomó una decisión para el final de Shingeki no Kyojin, hacer el retumbar de la tierra. Ahora, esto no fue nada fácil, seguramente. Esto me recuerda mucho a lo que mencionaba Hirohiko Araki que hacía para dibujar a Ongo y Bongo, o mejor conocido como los hermanos que leían el futuro, en el manga de Jojo's Bizarre Adventure, ya que este mencionaba que, sin pensar, dibujaba lo más difícil que se le ocurría, él se las ingeniaba para contar, desarrollar, llegar hasta la predicción y después solucionarla. Por tanto, podemos deducir que Hajime Isayama está haciendo su mejor esfuerzo para cumplir lo que se propuso, el retumbar de la tierra, justificarlo y hacerlo lo mejor posible. Claramente, solo algo así llevaría a los personajes e historia al límite. Al principio del video, te mencioné como Yugure no Tori la canción y el este ending, estaban muy relacionados con el final de la serie. Y es que, si comparamos algunos de los cuadros del retumbar de la tierra, como este de los colosales saliendo del agua, comparándolo con la historia del lago con la destrucción de Marley, ambas no solo comparten una similitud superficial en el dibujo, sino en el significado de lo que está ocurriendo en la escena. En ambas, se está destruyendo Marley, ya que se cuenta que hace unos cuantos miles de años, el lago fue destruida de un momento a otro, así como lo estaba por ocurrir el continente entero de Marley, con los colosales apareciendo en el puerto. El capítulo 134 también crea una conexión bastante intensa, ya que vemos a las víctimas del retumbar sostener a un bebé llorando. Este es de los capítulos más interpretativos, que es enseñando cómo el resto del mundo recibía a los colosales, el terror religioso que se le tiene a la destrucción y fin de los tiempos. O sea, todo esto es hermoso solo por sí mismo. Ahora, podemos ver cómo Marley también tenía este bebé y cómo también estas víctimas lo sostienen, pero el significado cambia porque el capítulo agrega una sola página. Hajime Sayama sabe cómo hacer las cosas y agregó una página enseñando a Historia Reis dando a luz a su hijo, lo cual cambia totalmente el significado del bebé. De igual forma, habíamos visto cómo existe la reencarnación de los poderes titánicos y cómo el nacimiento de un bebé fue lo que pedía el rey Fritz antes de morir a sus hijas, descendencia. Por lo que Hajime Sayama no sumerge a imaginar. El amanecer y el atardecer comparten los mismos colores de tristeza. Así va uno de los diálogos del ending Requiender Morgenrote. Con esta viñeta de la ave dirigiéndose a lo que parecería ser el último atardecer para el resto del mundo, es que comenzaba realmente el retumbar con el manga 130. El ave como símbolo estaría presente en posteriores openings, endings y demás de la obra. Como en el opening Cisne Rojo o Red Swan, el cual la letra habla acerca de la separación de los ideales de Eren y el resto y abrir las alas y volar. Esto en relación a Eren abandonando a sus amigos y también a la viñeta que marcaría el retumbar, que es un Eren pequeño, un Eren infantil, abriendo sus brazos hacia el cielo y gritando precisamente eso, libertad. Esto es libertad. En el cielo, Eren se encontraba de esta forma, como un ángel caído, llegando hasta su objetivo llamado libertad. Pero en la tierra, teníamos la destrucción de Marley. Mientras que por su parte, el ending de la misma temporada hacía lo propio Requiender el Amanecer o Der Morgenrote, en el que el ave sobrevuela las murallas creando un paralelo claro y poco discutible entre la infancia de la reina Historia Reis y la deidad Ymir Fritz. No es muy rebuscado. Los símbolos entre el amanecer, el atardecer, el principio y el final, Ymir Fritz e Historia Reis inundan todo este ending interpretado por Linkedin Horizon. El titán mandíbula volador En el final del manga, Falco terminó siendo otra pieza clave dentro de este concepto de volar y libertad. El titán mandíbula desde años atrás, según lo viste en las entrevistas de Isayama del 2016, por el destino del spin-off de Levi, éste revelaba que su titán favorito era el mandíbula de Ymir. Lo describía como una pieza clave para desenredar toda la trama. Como veríamos, la primera aparición del titán mandíbula después del sótano es cuando Galeard cubre a Gaby y Falco. Posterior hasta el momento, el general Calvi de Marley se preguntaba si podría existir un titán con alas. El titán mandíbula se asocia a los hermanos mayores y menores, un concepto que es de suma importancia para la construcción del mundo de la serie, dado que las murallas llevan el nombre de las hijas de Ymir, tres hermanas, Maria, Rose y Sheena Fritz. Además de que el alma de Ymir se dividió en tres al ser devorada por ellas. Durante el desarrollo de la serie, la relación de hermanos de Marcel Galeard y Porco Galeard y los sentimientos de protegerlo de la maldición de Ymir, llevaron a que Reiner adquiera su poder titánico. Por lo que estos sentimientos de protección de hermanos mayores y menores sí influyen en el camino, o al menos influyeron en que Reiner sea el blindado, y eso influyó a su vez a que el Muro María sea destruido porque él lo sugirió. Los sentimientos de proteger a Galeard fueron similares a los de Ymir al momento de intentar proteger a Historia y entregarse a Marley. Hasta el manga 119, Porco Galeard fue el portador de esta habilidad. Y en el capítulo que se titula de la misma manera, hermanos mayores y menores que es este 119, Colt Grise se reencuentra con su hermano menor, Falco Grise, quien siguiendo la promesa de salvar a Gaby y de dar el acorazado, se transformaba en los brazos de su hermano mayor terminando con su vida para ver un sacrificio similar por parte de Reiner, pero el que terminaría siendo salvado sería otra vez Reiner. Así como lo hizo Galeard al momento de empujarle, Porco, quien en sus últimas palabras describiría haber visto por fin las memorias de su hermano y comprender sus acciones, se dejaba devorar repitiendo la misma acción. Tande Falco saltaría a todas las expectativas de los lectores, y aunque siendo sinceros, literalmente el nombre lo decía todo, Además de que hablando dentro de la lógica de la serie, el titán de Falco está conectado al titán bestia por recibir su fluido, y la modificación del titán bestia más adelante, es cuando todo se conecta, Falco tiene una visión de volar, es decir, tiene la perspectiva de Eren al momento de hablar de su libertad, y él dice que es gracias a esta visión que logra darse cuenta o realizar que puede hacer volar a su titán, algo que no había hecho antes del manga 130. Recordar esto, por lo que Falco se termina coordinando con la visión de Eren de la libertad al momento de verse volando por el cielo. También al principio de la temporada final, Hajime y Sayama hizo que agreguen un diálogo más de Falco, donde decía tener las memorias y experiencias de un soldado de la legión de reconocimiento. Hay que recordar que Eren y Falco comparten la característica de ser los hermanos menores entre dos hermanos, siendo que Colt incluso era también elegido para ser el sucesor del hermano mayor de Eren y portador de titán bestia, Sig Jaeger. Ahora, el concepto de hermanos no solo gira entre estos dos, la tensión entre Mikasa y Eren giraba en torno a definir si su relación al haberse conocido desde niño, eran hermanos o eran algo más, pareja. Ya que Mikasa, cuando Eren se la acerca, he estado a punto de decirle que se preocupaba y se acercaba a él por ser familia. En el universo alterno, al final, vimos que ambos no se veían como familia, sino como algo más, como pareja. Y es así que con los mismos colores del amanecer y el anochecer, Yugure no Tori vuela. Historia, Ymir Fritz, diosa, demonio, todo eso es como dividir el cielo y la tierra, como diferenciar entre el anochecer y el amanecer. Comparten los mismos colores, pero significan lo opuesto, el principio y el final del sol. Eso es Yugure no Tori. Gracias por llegar al final. Espero te haya gustado este video y quiero agradecer a dos personas, a Luis Sets, que voy a dejar su canal abajo. Él ha estado cumpliendo la música para el canal, el Lofi de Yugure no Tori y además el fondo. Y vamos a estar subiendo músicas que se utilizan en el canal a este. Por lo tanto, suscríbete y dale apoyo si te gusta el trabajo que ha estado haciendo para este canal. También quiero agradecer al bueno y ya conocido amigo Beyonders8 por haber realizado esta ilustración para la miniatura y también haberme hecho algunas ilustraciones importantes para el canal. Muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto con el final de Shingeki. Unas gigantescas y eternas gracias. Unas gigantescas. Unas gigantescas. Unas gigantescas.